Hola Felipe ¿Dónde vas Felipe? Cuidado Aquí estamos en el camping resort Aquí te la traigo Pedro Allá está tirada Para una ballena Una morsa Una morsa de río Está tomando sol Aquí está la señora Nelly Pinilla ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Tomando solcito Que bueno Hay que aprovechar el solcito El sol Hola Yo sabía que andaba grabando Es la Carolina Sánchez Sí Ahora me voy a tirar al agua Oh my god Está muy estirada al agua ¿Ves mis músculos? ¿Ves las calugas? ¿Las calugas está bien ahí? Está derretida La ruta derretida Como bolsas de manjar ¿Se va a tirar el tata? ¡Mira! ¡Ay no más! ¡Mira! ¡Mira el tata se tiró! ¡Mira el tata se tiró! ¿¡Mira el tata se tiró! ¡Mira el tata se tiró! ¡Mira el tata se tiró! ¿Qué pasó, mi niño? ¿No te vas a mojar lo quesito? Tiene un poquito de miel aquí. Aquí está. El fuego se apagó. Adiós.